Muy emocionadas porque estamos a punto de entrar a la competencia de traje típico 2019. Yo estoy ansiosa por saber qué es lo que va a aportar en esta ocasión mi querida Sofía Aragón, Mexicano Universal, porque cada año tenemos expectativas muy altas de las representantes obviamente de México. ¿De qué manera ellas van a mostrar o proyectar de cierta forma la cultura de nuestro país a través de un traje? Tienen muchísimo de dónde escoger, la verdad que es amplia y exquisita la cultura mexicana, así que venimos a apoyar a México en la competencia de traje típico. Ivana, ¿qué tal te pareció la competencia de trajes típicos? No me viste a ganar a mi favorita. Bueno, México es favorita de todos, pero hay una gran lista porque hay mucha expectativa en esta parte de la competencia. A mí me encantó Francia con esa sensualidad y seguridad que se levantó de la preliminar, muy con Moulin Rouge. Pero ¿qué tal, Laos? Demostrando un mensaje para todo el mundo de salvar a las Amazonas. Es una gran oportunidad también para dar mensajes y demostrar algo de tu país. Toda la razón y creo que como ellas, muchas más se lucieron con trajes espectaculares. ¿Puerto Rico? Puerto Rico, dímelo tú. Flor de Maga, esa flor típica y el coquí que son parte esencial de lo que es Puerto Rico. ¿Sabes quién también? Tailandia, por ejemplo, me gustó que llegó con algo muy carnavalesco, pero el momento de abril no me impresionó tanto como lo es el lado. Y parecido a Catriona, que también llevó un movimiento en ruedas el año anterior. ¿Quién más te gustó? Yo esperaba mucho de Nicaragua, por ejemplo, porque cada año Nicaragua lleva un traje típico muy espectacular. Es como que el que te tienen con la expectativa de cómo se va a realizar. Este año fue un poquito más relajado, más sofisticado, más... Y Vietnam, por favor, o sea, con su caldero casi cucharota, cerró obviamente la pasarela de traje típico de una manera pues simpática y demostrando de lo que es su tierra. Y así, pues, todas las demás. Es una competencia cerrada y vamos a saber quién será la ganadora. ¿Y a quién nos viste como fuertes contrincantes para México? Se veía muy bien Colombia, se veía preciosa. Permanece como favorita. Sigue como favorita, aunque de pronto la vi medio aplatanadita. España me llamó mucho la atención. La verdad es que no la había notado, pero acá en el escenario sí la vi muy bien. Tailandia, pues bueno, creo que sigue siendo favorita, aunque en traje de baño no fue de las mejores, pero tiene muchísima actitud también. Entonces, pues nada, la moneda está en el aire. Y de esta forma termina la preliminar y también la competencia de traje típico, con esta emoción. El agente de la independencia estuvo presente en la competencia, obviamente representado por Sofía Aragón. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué ves para México? ¿Qué tal? La verdad que es muy emocionante verla. Fue un momento impactante con sus alas. La competencia está muy fuerte. Y así termina esta gran noche de preliminar y de la competencia de traje típico. Y los esperamos, obviamente, el domingo en punto de las 6 de la tarde en Miss Universo 2019. ¡Viva México! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!